El minuto sesenta nos lleva hoy al distrito de Wynwood, que es un distrito, diría yo, artístico. Se respira creatividad, talento en cualquier esquina de Wynwood, en Miami, en el sur de la Florida. Este barrio se ha vuelto en el barrio favorito para las tiendas innovadoras. Y ha llegado allí una tienda de Medellín. Se llama Guanita. La pueden buscar ya. Guanita con W y doble T de Tomás. Guanita. Ana, usted que es muy fashion, cuénteme un poco de Guanita. ¿Qué es Guanita? Pues Julio, Guanita es una tienda, como usted bien dice, estratégicamente ubicada en Wynwood, pero además por dentro muy chic, muy trendy, boho chic, trendy, que es lo que la gente busca hoy en día. Pero se caracteriza por la cantidad de marcas colombianas que tiene y que están trayendo Estados Unidos. Lo que yo entiendo es que son marcas colombianas que antes no estaban en ese país, sino que estarían llegando de la mano de Guanita. Y además de eso, se enfoca mucho en la parte ética. La parte de que esta ropa y producir esta ropa se haya hecho de la manera correcta. Eso me llama mucho la atención porque así se presentan. La moda ética. Nos atiende su fundadora Mónica Agudelo. Hoy inauguran oficialmente su primera boutique en el corazón de Wynwood. Para nuestros oyentes en el sur de la Florida, los invitamos. Pero Wynwood es muy grande. ¿Sabemos en qué calle de Wynwood? Pues, espérese, porque ahora me corcho usted a mí, pero yo le... Es en la calle 22 Julio. La dirección exacta es 2248 Northwest, con la primera place. Eso es diagonal a la Sanducherí. Y también la diagonal a Coyotaco, que es otro también famoso. Listo. Dos muy buenas... Bueno, pero es que van a ver una pared llena de colores que dice Medellín, ¿no? Sí, eso sí. Eso es el mejor letero que puede tener Medellín, en Wynwood. Mónica Agudelo es su promotora. Son 20 marcas colombianas, apoyando emprendimientos de otros. Doña Mónica, buenos días, felicitaciones y mucha suerte en su inauguración. Hola a todos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Estamos muy felices de estar conversando con ustedes. Mire, yo no sé mucho de moda. Yo sé que usted tiene 20 marcas y hay moda para todos los estilos y emprendimientos que apoyar. Lo que sí me gustaría que nos explicara es por qué usted se vende como una boutique de moda ética. ¿Qué quiere decir eso? Sí, somos una tienda multimarca de moda ética por todo lo que hay detrás de cada prenda, de cada producto. Porque no somos una marca o una empresa que solo le interesan las transacciones, sino que desde hace un par de años, pues ya llevamos, en Colombia llevamos, llevamos para 19 años. Acá en Wynwood llevamos nuestros primeros 100 días. Y desde hace un par de años descubrimos nuestra misión a través de nuestra empresa, a través de nuestra marca guanista. Y es dejar huella e impactar positivamente a la sociedad y a la humanidad a través de nuestro ser y a través de nuestro quehacer. Sabemos que nuestra industria desafortunadamente es muy contaminante y hay veces es poco sostenible, que no es justa con las personas. Y nosotros nos veníamos dando cuenta de eso y a nosotros nos impactó muchísimo eso y nos dio como muchísima tristeza saber que en nuestra industria era tan como que detrás podían haber personas con malos tratos o con malas condiciones. Entonces dijimos, no, nosotros vamos a hacer una marca diferente, vamos a... O sea, nosotros somos una empresa y una marca con alma, corazón y conciencia. Le importan mucho las personas, le importa mucho la sociedad, impactar positivamente. Entonces nuestros profesores le apuestan a la sostenibilidad. Mónica, esa es la primera tienda internacional, pero en el plan de expansión de ustedes, ustedes tienen algo bastante novedoso que se llama el Juanita Partners. ¿De qué se trata esto? Juanita Partners es un modelo de coinversión donde las personas que quieren invertir, que se quieren convertir en empresarios, pues pueden ser socios de nosotros a través de ese modelo de coinversión que se llama Juanita Partners. O sea, el modelo es que nosotros operamos todo el funcionamiento de la tienda y las personas tienen una empresa, una inversión que les va a generar posibilidad. Estamos democratizando esas inversiones. Mónica, hablemos de las marcas. No podemos mencionarlas todas, obviamente, pero ¿cuál usted diría que es el gran éxito, la marca que más éxito tiene dentro del paraguas de Juanita? Bueno, sí, es muy difícil decirlo, pero estamos muy contentos porque precisamente desde hace poco y en este día que estamos oficialmente en nuestro lanzamiento, pues le vamos a dar la bienvenida a marcas que ya han cruzado fronteras como True, como OU, como Agua Bendita. Tenemos marcas de Munaya, de accesorios. Tenemos a un artista súper linda y súper tela que se llama Mara. Entonces, todo lo que sea súper colorido, todo lo que sea muy latino, es lo que más gusta en MuyBus. Porque tenemos un público, el público orgánico de nosotros son los turistas y entonces ellos son felices con nuestra moda, que es muy latina, muy colorida, muy fresca, muy fluida y nos enorgullece que estemos dejando en alto a Colombia, el talento colombiano, la moda colombiana, la sostenibilidad, la moda ética acá en el corazón de Miami. Eso nos llena de demasiado orgullo porque literalmente le estamos hablando al mundo porque nos han visitado de más de treinta y ocho países, le estamos hablando al mundo, de Juanita, de Colombia, del talento colombiano, de condiciones jurídicas. Entonces eso nos llena de demasiado orgullo y felicidad. Mónica, mucha suerte hoy en la inauguración, muchos éxitos y gracias por llevar en alto el nombre de Colombia, de Medellín y de otros emprendedores a Wengut. Allá seguramente la visitarán hoy muchos oyentes. Muchas gracias. Ella es Mónica Gudelo, guanita con W y doble T, guanita. Como Juanita, pero con W y doble T, guanita, guanita.